El triunfo de Ancudo por Tocoles Acero sobre su similar de Chunchi marcó el inicio del campeonato regional de selecciones que durante esta semana se desarrolla en el estadio municipal Joel Fritz de la comuna de Ancudo con la participación de ocho selecciones provenientes de diversos puntos de la región de Los Lagos, quienes disputarán el certamen organizado por la Asociación de Fútbol Ancuditana junto al apoyo del municipio de esta comuna. Qué más lindo que ojalá el día sábado nos coronemos con el campeonato que se va a realizar acá y ojalá ser campeón regional de selecciones adultas que se nos viene bastante duro la semana pero pienso que con trabajo, entusiasmo y todo lo que van a poner los chiquillos en la cancha vamos a sacar esto adelante sea como sea. Con esto damos una muestra más como municipalidad y principalmente como gestión municipal en que nos interesa el deporte y que estamos apoyando el deporte seriamente y que lo hemos apoyado durante estos tres años de gestión que llevamos y vamos a completar el cuarto año haciéndolo de la misma forma. Y como lo dije hace un momento atrás, no solamente apoyamos el fútbol, no solamente apoyamos el básquetbol sino también apoyamos el tenis de mesa, apoyamos el atletismo, apoyamos todo lo que tiene que ver con natación, tenemos todo lo que tiene que ver con el karate, con el box, son todas, todas las disciplinas que hoy día tenemos presentes aquí en nuestra comuna a las cuales estamos apoyando. En la fase clasificatoria contemplada de martes a jueves los partidos se disputarán desde las 14 horas con cuatro encuentros diarios. Junto a la selección anfitriona participan además del campeonato regional los representativos de Osorno, Purranque, Puerto Montt, Puerto Varas, Castro, Chon, Chiquillón y la selección de Chaitén. La semifinal se disputará el viernes en tanto la gran final se jugará el sábado en el mismo recinto deportivo.